Ya ha arrancado la segunda parte del curso de socorrismo y salvamento acuático en el Hotel Fuente Mar de Chiclana. Dos módulos de dos días cada uno para grupos de 10 personas de 6 horas teóricas y 6 horas prácticas. Estas clases eran subvencionadas en un 100% por la Delegación Municipal de Salud. En estos años atrás nos ha hecho esta formación, era un curso bastante caro, un curso de 450 euros, que cualquier ciudadano no tiene ese dinero para poder afrontar este pago. Entonces Cruz Roja nos lo dice y luego aparte los hoteles nos dicen que evidentemente no tienen personal. Entonces hemos contado con estas 20 personas, en un futuro seguiremos haciendo más formación, pero la intención es esa de que vemos la necesidad, programamos el curso y formamos. Entonces por tanto son las mismas personas que han hecho el curso y que han pasado este curso, son los que se han escrito, para los que van dirigidos el curso, porque en realidad es un complemento a su formación, para que tengan digamos un amplio abanico a la hora de poder optar a este tipo de empleo. María Ángeles Martínez ha dicho que es necesaria una formación para que la ciudadanía tenga más opciones en el mercado laboral, lo que está suponiendo un gran esfuerzo económico por parte del gobierno local, pero un esfuerzo que cree necesario para reducir las cifras del paro.